Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo mis favoritos del momento y algún que otro descubrimiento que he hecho en estos últimos meses, semanas. Este vídeo de YouTube Ball School, ¿no? Que antes se hacía mucho los favoritos. Entonces, nada, me dio como nostalgia y dije, pues vamos, vamos a hacer uno, ¿no? Un poco de todo, hay maquillaje, pelo, random, yo qué sé, un poquillo de todo. No son muchas cosas, así que no creo que el vídeo vaya a ser muy largo. Bueno, no prometo nada, porque como lo que a mí me gusta enrollarme y darle a la lengua, pues no prometo nada. En cuanto a maquillaje, hay tres paletas por las que siempre, siempre, siempre tiro a estas tres, que sería la Carnival 3, la Zodiac y esta de Beauty Glaze. La Carnival es que es una fantasía, o sea, la Carnival, los tonos que tiene, la intensidad, la pigmentación, bueno, la pigmentación y la intensidad vienen a ser lo mismo. Pero bueno, ya me entienden. Se difuminan, queda gusto, es con el que me he hecho hoy el make-up, que tardé cinco minutos literalmente, porque es que se difuminan súper rápido, se trabajan súper bien. También esta sombra me tiene a mí enamorada lo siguiente, no saben ustedes lo que a mí me gusta esta sombra, que hasta miedo me da de usarla por gastarla. Sí que es verdad que es una paleta, pues un poco cariñosilla, ¿no? Porque vale 41 euros, pero merece mucho la pena por toda la variedad de sombras que tiene y por la calidad de las mismas. Entonces, esta es la primera. Luego, a la Zodiac, que normalmente suelo tirar de ella, cuando veo que necesito otro tono que en esta sombra no lo puedo utilizar de brilli brilli o porque realmente me apetece, voy a la Zodiac porque la Zodiac, o sea, las sombras brilli brilli, y las mates también, pero las sombras brilli brilli son una fantasía. De verdad, o sea, tienen una pigmentación, tanto con el dedo como con la brocha, sin necesidad de utilizar ningún producto para darle intensidad o que se adhiera bien al párpado, o sea, nada, 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 nada. Y las mates, como les digo, también son muy muy buenas, se difuminan muy bien, es como mantequilla pura, pero sí que es verdad que el rango de color no es el mismo, ni tiene la cantidad que, por ejemplo, la de Be Perfect, ¿sabes? Entonces, en cuanto a colorinchis y todo eso, pues esta, pero es que la de Brilli Brilli, que la de la Be Perfect también es una fantasía, te lo digo, es más económica que la de Be Perfect. Y por último, la de Beauty Glaze, la de 69 tonos, no estoy muy segura, pero por ahí anda, que es esta de aquí, que se abre como un libro, que como ven también es super mega, hiper colorinchis, tiene también mates con brillos, y tanto las mates como las de brillos, se trabaja muy bien y tiene una calidad muy buena y el precio de esta paleta ronda los 9-10 euros aproximadamente, es lo que me costó a mí. Siempre tiro a estas cuando me quiero hacer un look más natural porque tiene un rango de tono muy amplio, entonces siempre que me quiero hacer un maquillaje rápido o yo que sé, veo que en otra paleta no me gusta el tono de transición que tiene, pues digo, la de esta que tiene un montón de tonos de transición y ya luego también tiene los colorinchis, que también los he utilizado y pigmentan también super mega y hiper bien. Siguiendo por los ojos, cosas que no me pueden faltar y que siempre tengo algún repuesto y que se los he enseñado muchas veces y lo habrán visto muchas veces cuando me maquillo y en Instagram cuando lo compro y lo repongo, es el eyeliner de Essen, el Super Last Eyeliner en el tono Deep Black, lo que no me gusta es el aplicador pero yo tengo otros aplicadores de otros delineadores, entonces yo lo que hago cuando lo abro es quitar el aplicador y ponerle el del otro, es una maravilla, o sea, negro, negro, negro y dura todo el día, todo, todo, todo el día. A mí, por ejemplo, me puede durar si el maquillo a las 8 y media, 9 de la mañana y hasta que yo no me desmaquillo a las 8 o 9 de la noche, no se quita, pero ni una poquita, no se quita absolutamente nada y a lo mejor me he echado una siesta y el tío sigue intacto. Y vale 3 euros con 59 creo, más o menos, una maravilla. Y otra cosa que repongo y repongo y repongo y repongo y no me puede faltar es el pegamento de pestañas postizas de Catrice, vale 3 euros con 99 si no me equivoco, viene con un aplicador lo cual me parece súper cómodo porque a mí los de tubito, no sé, me parecen súper incómodos, te los tienes que poner en la mano, luego coger, no sé, a mí me parece un coñazo. Con el aplicador es una maravilla porque tú lo coges, lo pones y ya está. Yo me puedo poner las pestañas postizas a las 8 y media, 9 de la mañana porque sí, yo a esa hora salgo con las pestañas postizas. A ti quien te diga que maquillaje cargado de noche, tú no le hagas caso, tú a cualquier hora del día, como si te apetece irte a la iglesia con pestañas postizas y con un maquillaje así cargado, tú como te quieras maquillar. Y me he echado siestas también y es que no se me han despegado, es que es una fantasía. Aguantan, o sea, las veces que me he quedado dormida con las pestañas, me he levantado con las pestañas intactas, ni levantadas por la parte de adelante ni por la parte de... intacta. Yo creo que es el tercer, cuarto bote que compro y no lo cambio por absolutamente ninguno porque es una maravilla. Otra cosa, siempre tengo que tener uno de reserva porque me gusta muchísimo, es el corrector camuflaje de Essence, el Tattoo Covering porque hay dos, el mate, este, el Tattoo Covering y luego hay otro que es como más glow. Yo es el que me compro, es el Tattoo Covering y pone que es waterproof, eso no lo sé porque yo la verdad que no me baño maquillada y tampoco pues voy a la playa y eso maquillada, entonces no les puedo decir, pero sí que aguanta muchísimo, cubre, perfecto. También tengo el de Catrice y me van bien los dos. Y uno que descubrí hace una, dos semanas, cuando vean el vídeo, es este de aquí que también es de Essence, que tienen como una gama nueva en el lineal fijo que se llama Skin Loving Sensitive que se caracteriza porque son productos que son sin alcohol, sin parabenos, sin silicona, sin bla bla bla, pero a mí lo que me llamó la atención es que es no comedogénico. Ya saben que comedogénico es igual comedones, es igual puntos negros. Entonces yo cuando vi el corrector dije, que raro, un corrector comedogénico, si solo te lo pones en la parte de aquí, no. Me pareció raro pero luego pensé y dije, bueno en verdad está bien porque hay gente que lo utiliza a lo mejor para iluminarse otras partes del rostro, yo que sé, la parte de aquí, o que solo utiliza el corrector y un poco de polvo, pues a lo mejor les puede ir bien. Lo puse a prueba en Instagram durante todo el día, sígueme en Instagram para enterarte tú de estas cosas y otras cosas que hablamos y todo eso. Y al día siguiente lo que hice fue ponerme uno en cada lado para comparar la cobertura, la duración y todo eso. Y los dos aguantaron exactamente lo mismo. Lo único que cambia y lo que yo he notado es que si este tiene, yo que sé, un 100% de cobertura, este tiene un 95%. Y este es un pelín más espeso. Y que me dicen si les digo que en esta parte llevo este corrector y en esta parte llevo este corrector. O sea, pueden ver ahí la diferencia y me podrán decir, bueno vean, me puede decir Misa porque tú te habrás puesto lo que te dé la gana. No, 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 yo me grabé, les voy a poner por aquí, así en cámara rápida para que ustedes vean que es verdad que en esta parte del rostro llevo esta y en esta parte llevo esta. Como podrán ver en esta parte que es donde llevo este, es un pelín, perdón, una cosa mínima de cobertura inferior que este. Valen exactamente lo mismo que si no recuerdo mal son 2,59€. Si no me equivoco, qué manía tiene ese, ¿no? De poner todo terminado en 59, 99, 49, ya lo podría redondear. Lo único es si ustedes están buscando y les interesa un corrector que sea no comedogénico y tienen problemas de puntos negros, acné y todo eso, pues puede que les merezca más la pena este. Y si no, pues este, pero que básicamente son iguales lo que este. Pues no tiene fragancia, alcohol, silicona, parabeno, es no comedogénico, etcétera, etcétera. Entonces a mí la verdad es que me gustan los dos y también el de Catriz, pero nada, yo se los quería comentar. Y luego otro descubrimiento y es esta base en polvo de Primark que vale 2,50€ y te dice que es una base en polvo que tiene una cobertura mate y es modulable. Yo me cogí el tono Cool Sun 06 y es el que llevo ahora mismo puesto. Yo es la primera vez que utilizo una base en polvo, nunca he utilizado nada de este estilo porque yo antes, porque ahora con el tema mascarillas y demás, pues yo no utilizo bases, contorno, coloretes. Porque no sé, porque todo el baos ahí es como que yo prefiero tener esta zona como más, no sé, prefiero no ponerme en nada. Yo las que siempre he utilizado son las líquidas y luego selladas con polvo. La quería básicamente para la zona de la frente porque mi zona problemática en cuanto a grasa y demás es pues precisamente la frente, un poco la nariz y esta parte de aquí. Y cuando lo probé me quedé flipando, también les hice una prueba en Instagram de que me maquillé, creo que fue, terminé de maquillarme a las 9 y poco de la mañana. Y por la tarde a las 5, 6 es cuando les enseñé en Instagram, no tenía ni un brillo. Y a mí eso no me había pasado con bases líquidas, sellándolas con polvos, con mis favoritos de Essence que son los Olava Umat, con ninguno. No me había pasado absolutamente nunca que me aguantara los brillos. O sea, una pasada, por 2,50€. De verdad, a ver, la cobertura no se imaginen que es como estas que están viendo ahora de Infalible de L'Oreal o yo qué sé, la que sacó Kat Von D de en plan super mega hiper cobertura. No, es una base en polvo con una cobertura bastante bajita que lo que hace es igualarte un poco el tono, básicamente. Es que me enrolla más que una persiana. Voy a pasar al pelo y en cuanto al pelo, la espuma de Mercadona, la Max Volume de Deli Plus. Me flipa, creo que vale 2,95€, no estoy muy segura, pero más o menos por ahí no supera los 3€ y dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es una espuma que por lo menos a mí me da cuerpo al pelo porque mi pelo es liso baba, liso me da la mía una vaca. Porque mi pelo es muy, muy, muy liso y además muy, muy fino, entonces no me gusta. A mí me gusta el pelo pues con cuerpo, con volumen, ¿no? Yo envidio a la gente que tiene el pelo grueso y que tiene mucha cantidad. Lo envidio mucho, pero mucho. Y si ya lo tienen en plan ondulado o rizado... Entonces, esto a mí me lo hace, no me apelmaza nada el pelo, la llevo puesta. No me lo engrasa tampoco porque yo me lo echo por todo el pelo, tanto en la raíz como en las puntas. Eso sí, hay que tener cuidado porque incluso yo utilizando que este será el séptimo o octavo bote, hay que tener cuidado porque es muy fácil pasarse. A mí me pasa que a veces me paso. Entonces hay que ir poco a poco. Yo lo que hago es lavarme el pelo y cuando lo tengo húmedo, ni seco ni mojado, este intermedio de que todavía lo tienes mojadito pero no lo tienes seco del todo, me la pongo por todo el pelo, lo distribuyo y dejo que se seque al aire. Yo normalmente me lavo el pelo por la noche, no me lo cepillo hasta el día siguiente. Me cepillo antes de ducharme, eso sí, de lavarme el pelo. Y oye, yo estoy encantada, como les digo, séptimo, octavo, noveno, décimo bote que utilizo y seguiré comprando porque me va muy, 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 muy bien. Y un descubrimiento que hice hace dos meses es un champú en sólido. Que me dirán, muy bea, vaya descubrimiento, ¿no? O sea, ya, ya, pero es que en Canarias no tenemos Lash y no envían aquí. ¿Eh? Gracias por tanto Lash. Eso no se hace, eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. A ver cuándo abres una tienda aquí que, en fin. Bueno, sé que Garnier ha sacado hace poco unos champús sólidos, pero no sé. Me vino este en la revista Glamour, lo vi y me dio curiosidad porque yo nunca había probado un champú en sólido. Para mí esto, esto es totalmente nuevo y dije, uy, voy a comprarlo a ver qué tal, ¿no? Ya que sale más barato en la revista Glamour. Y este, pues como ven ahí, ¿no? No lo voy a decir porque es que ya tú sabes cómo está YouTube, es sensible. No sé si había otro porque yo el único que vi es este. Sí que es verdad que me puse en contacto con la marca porque yo no vi por ningún lado que no tuviera silicona. Que no por nada, porque las siliconas para cierto tipo de pelos es buena. Basta ya de crear miedo a productos barra ingredientes. Ya basta de estupideces. Las siliconas para determinados tipos de pelos es buena. Lo que pasa es que mi pelo es bastante graso. Entonces a mí la silicona lo que hace es ensuciarme más el pelo. Y encima me apelmaza más el pelo y me lo deja más. Entonces pues a mí los champús sin siliconas me van mejor. Sí, no te vienen los ingredientes, pero es que yo de ingredientes no sé. Entonces me puse en contacto con la marca, ¿no? Para preguntarles. Y son champús que no tienen silicona. Entonces dije, vale, voy a probarlo. Bueno, está el casí, ¿no? Viene aquí grabadito con la marca que pone Valker. Son de Las Palmas y conocen tiendas donde vendan champús sólidos. Y me lo pueden dejar en comentarios y eso los agradecería muchísimo. Una maravilla que me aguanta el pelo limpio. Yo de normal me lo tengo que lavar un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Me aguantó limpio? Es que yo estaba flipando. Porque me aguantó limpio que fueron tres. Y ya el cuarto día se notaba, pero no tanto. Y me quedé flipando, flipando. Es más, me compré otro. O sea, tengo uno en la ducha y este es el que me compré de repuesto porque me encantó. Me encantó y dije, yo necesito tener otro de repuesto porque yo no sé esto. ¿Dónde lo puedo conseguir? Este es jabón de Mercadona de Li Plus. El jabón blando, quita manchas natural, Beltrán. Este huele fatal y tiene una textura súper asquerosa. De verdad, es asquerosa. Pero para limpiar las brochas y los pinceles, una maravilla. De esas brochas que utilizas para la base de maquillaje o el corrector, que tienes que estar ahí dándole y dándole y dándole, porque se quedan a lo mejor algún residuo en la brocha y tú dale y dale y dale. Y no se quita. Esto en dos segundos te deja la brocha completamente limpia. Es una pasada. Creo que es el tercer bote que compramos porque también lo utilizamos para quitar manchas. Yo también lo utilizo para cuando me desmaquillo con la toallita de microfibra. Pues la lavo también con esta antes de meterlo en la lavadora. Y se quita todo el maquillaje en plan que frota así un poquito y oye, se quita enseguida. O sea, de verdad, o sea, súper mega, hiper recomendado. Y ahora digo que es un poco asquerosete porque la textura es como un moquillo y huele un poquito mal, pero te deja las brochas, las esponjas. Se los recomiendo muchísimo, además de que esto cunde, viene medio litro. O sea, cunde muchísimo, muchísimo. Hay dos tipos de personas. Gente a la que le gusta el olor de la tienda de Stradivarius y gente a la que no le gusta. O sea, yo soy a las que le gusta, a las que solo entra a la tienda para oler como huele Stradivarius porque me gusta muchísimo. Creo que es una colonia de Abercrombie. Ya tú sabes, ¿no? Y me puse yo a mirar por internet clones, imitaciones, etcétera, como lo quieras llamar. Y me encontré que Mercadona, nuestro querido Mercadona, tenía esta colonia que es de la excepción de hombre. Pongo comillas siempre en excepción de hombre o mujer porque en estas cosas no creo que el género importe. Sí, en fin. Y es la Sport Water Action 9.60, la azul. Es que... Creo que vale 3.65. Yo la utilizo de colonia y de ambientador. En plan la pongo así en la almohada y en la cama. Si te gusta el olor a Stradivarius, vete un día a Mercadona y huélela. Así, la tapita nada más. Ay, tengo una obsesión. Creo que este es el segundo o tercer bote que compro porque, claro, como lo utilizo también de ambientador, pues es lo que hay. Y también... Esto no lo iba a meter, pero bueno. Si les gusta la colonia fantasy de Britney Spears, a mí es que me encanta la colonia fantasy de Britney Spears, hay una imitación en los bazares chinos que se llama Fantasy, con Z. Le voy a poner una foto por la pantalla porque la tengo ahí, no me apetece levantarme para cogerla. Huele exactamente igual y dura lo mismo y te vale 2,50 euros. A mí esto me lo descubrió Virginia. Maravilla. O sea, es una maravilla de verdad. Así que yo se los dejo ahí, ¿eh? Por si les gustan ese tipo de olores, que sepan que, pues, los pueden conseguir baraticos. Y ya lo último en cuanto a series, que yo nunca le he visto hablar a nadie de ella y de verdad que se las recomiendo. Es 9-1-1. O sea, 9-1-1. Lo que pasa es que si buscas 9-1-1, no le va a salir. Es, o sea, es brutal esa serie. ¿Sabes de esas series que tú ves el capítulo y desde que empieza hasta que termina tienes el corazón aquí? Pues es de esas series. De lo que trata básicamente es, pues, de las emergencias del 9-1-1. Pero emergencias en plan, yo qué sé, que tampoco les quiero hacer spoiler. Y bueno, luego estaba hablando de los personajes, ¿no? También de su historia, sus vidas privadas y todo eso. Pero es que es... Es que no te deja... Es que a lo mejor en un capítulo te meten solo una emergencia del 9-1-1 y hay otra que te meten 3. Y es como estás tú. Que termina y dices tú. Madre mía de mi vida. Relaja. Súper mega, hiper recomendada. De verdad. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Y lo último a lo que estoy así un poco enganchada es a la docuserie de Rocío Contar la Verdad para Estar Viva. Lo vamos comentando en Instagram. Tengo a unas pequeñas que también están igual que yo. Ahí a tope de intensidad con... Le hemos puesto Rosy Drama, ¿no? Y lo vamos comentando y todo eso. Yo nunca he sido de plan la prensa rosa y todo eso. La verdad que a mí siempre me ha dado igual. Pero es que desde lo de la pantoja, el pantodrama, yo no sé qué me pasó ahí. Yo no sé si es la edad, pero me he vuelto una vieja del visillo. De arriba a abajo, ¿eh? Totalmente. Porque mi vida es una mierda y eso lo tengo que compartir. Y antes fue con el pantodrama, ¿no? Y ya pues a quién le importa, ¿no? La herencia envenenada, ya creo que teniendo lo de Rocío Carrasco ya como que no nos importa tanto. A ver, yo no voy a entrar en discusiones. Cada uno cree lo que quiera. Yo sinceramente me creo a Rocío Carrasco porque está probando todo con documentos, con pruebas. Y sinceramente esos ataques de ansiedad cuando llora en ciertos momentos, eso no se puede fingir. Cualquier persona que sufra de ansiedad sabe que eso no se puede fingir. O sea... Pero lo que me gusta es la repercusión que está teniendo en cuanto a la violencia de género. Hay mujeres que son maltratadas por sus parejas masculinas porque la violencia de género solo es de hombre a mujer. Tampoco voy a entrar en detalle en igualdad porque también hay hombres maltratados. Yo no voy a entrar en esas discusiones porque me parece estúpido. Las cifras están ahí. Y la realidad es que somos más mujeres las que somos maltratadas que los casos de hombres. Entonces no voy a entrar en esas discusiones. Y ya está. Me gusta esa repercusión que está teniendo porque gracias a su testimonio que a ella le está sirviendo como para sacar todo eso y desmentir muchas cosas. También está sirviendo para que muchas mujeres se sientan comprendidas, se sientan que no están solas. Y aparte darle visibilidad al tema de agresiones de menores, o sea los hijos, a los padres. Porque sí, pasa mucho en muchos hogares que los padres son maltratados por sus hijos. Y eso es algo que está como muy callado, muy tal. Porque obviamente, a ver, yo no soy madre y no sé lo que se siente. Pero sí que es verdad que entiendo que suelen tener vergüenza, miedo, culpa, ¿no? Porque el hecho de, ah, pues si te pegó, pues haberlo educado mejor o yo qué sé, este tipo de cosas. Cuando realmente el problema no está ahí, sino en el menor que está agrediendo a sus padres y que denuncien. Porque así ayudan a los hijos. No denunciando, no están ayudando a los hijos. Denunciando esas agresiones es cuando ayudan a esos hijos. No sé, me parece que está teniendo una repercusión. Y en cuanto también al tema del SUI que tuvo en el 2019, ¿sabes? Es que le está dando voz a tantas cosas que me parece súper importante. En cuanto al tema de por qué expone la hija así, por qué un padre protege a sus hijos. Bueno, recordemos que es que yo me podría tirar un vídeo entero hablando de esto. Esto es una provocación. Luego decís que hablo, poco hablo, poco hablo. Recordemos que el Antoñito David lleva 20 años hablando de Rocío Carrasco y de sus hijos. Menores de edad en ese entonces. Entonces, recriminarle ahora que ella hable de toda su historia es... ¿Por qué no hemos recriminado al Antoñito David durante todos estos 20 años? Y cuando sale ella a hablar, sí se le recrimina. Ella cuenta lo que pasó con la hija. Que recordemos que Antoñito David, cuando ocurrió, él lo iba a vender siendo la niña menor. Y esa sentencia que ella tuvo, que la hija tuvo, salió en Vanitatis hace años y es pública. Entonces, realmente ella lo cuenta porque es parte de su historia. Por contar eso no significa que ella quiera menos a su hija. No, significa que el nivel de manipulación hacia Antoñito, hacia sus hijos, fue brutal y muy grande. Y hasta dónde llegó. Entonces, pues, me parece increíble todo lo que se está logrando y todo lo que se está visibilizando con su testimonio. Y ya está. Es que yo empiezo... Es que... Ya, ya, ya está, ¿vale? Si quieren seguir hablando del este, siganme en Instagram, que no solo hablo de esto. Obviamente hablo de más cosas, pruebo cosas y todo esto, pero que yo me podría gastar. En fin. Así que nada, pequeños y pequeñas, menos mal que no me voy a enrollar, ¿eh? Menos mal, en fin. Si es que yo me conozco ya. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Como siempre, por la pantalla y en la cajita de información tienes mis redes sociales por si me quieres seguir. Y nada, que yo te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!